Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, en el día de hoy les traigo en dos agujas o palillos un elástico espectacular, mágico. Miren, es un elástico muy noble, noble me refiero a que no se deforma, realmente no se deforma y es un elástico que al final de la explicación les voy a mostrar que trae una gran sorpresa. En esta muestra yo tengo 35 puntos porque es una muestra, cuando arranco el elástico la primera vuelta es común, normal, un punto para arriba, un punto para abajo, un punto para arriba, un punto para abajo y de la segunda vuelta en adelante lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a los puntos como se presentan, este es para arriba, recordemos cómo nos damos cuenta cuando el punto es para arriba, cuando antes de tejerlo les voy a mostrar, ustedes ya han visto los tutoriales, perdón, estaba destejiendo este, ustedes seguramente han visto los tutoriales cuando yo les explicaba en dos agujas, el punto para arriba, punto para abajo, bueno, aquí es lo siguiente, los puntos como se presentan, como nos damos cuenta que este es el punto para arriba, porque vemos que aquí tiene como una montañita y en el punto para abajo o punto derecho se forma como una recorta, ¿sí? Entonces, el primer punto es punto revés o punto para arriba. El segundo punto, que sería punto derecho o punto para abajo, lo vamos a pasar sin tejer. Ponemos la hebra como si hiciéramos el punto normal y hacemos punto revés. El derecho lo paso, ¿ven? Sin tejer, el revés lo tejo. El derecho sin tejer, el revés lo tejo. Y así hasta terminar nuestra vuelta. Voy nuevamente el derecho, lo paso, paso, y luego pongo la hebra para adelante porque el próximo viene por revés y si lo tejo. Bajo la hebra, pincho, lo paso sin tejer, traigo la hebra para adelante, tejo el revés. Así hasta el final de la vuelta. Y además, así es como voy a repetir absolutamente todas las vueltas de nuestro elástico mágico. Ahora les voy a mostrar por qué elástico mágico. La verdad, a mí es un elástico que me gusta mucho. No lo utilizo siempre, ¿sí? Lo utilizo para los gorros muchas veces. Vean, recuerden, ¿eh? Derecho sin tejer, paso la hebra para adelante, el de revés sí lo tejo. Derecho sin tejer, paso la hebra para adelante, el revés lo tejo. Y así hasta el final de la vuelta. Y en el final de la vuelta, sí, bueno, justo nos tocó un revés, pero aunque me tocara un derecho, ese punto lo voy a tejer, ¿sí? Tejo el del primer, el primer punto y tejo el último punto. Bueno, así hasta que nosotros querramos. ¿Ven qué? Es un elástico que queda gordito, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren ahora lo que pasa. Miren lo que voy a hacer. Uy, ¿qué hace? ¿Qué hace esta mujer? Miren lo que les voy a mostrar. Miren la magia que se forma con este elástico. ¡Tarán! Es un elástico doble. Ok, es un elástico doble y además simula como si fuera el tejido en horquillazos. No solamente lo pueden utilizar para hacer un elástico doble, por eso la funcionalidad que no se estira, que conserva su forma, porque el elástico que acabamos de hacer es un elástico doble. Entonces, yo les cuento. Este elástico los utilizo siempre para los gorros, pero además lo puedo utilizar para tejer, por ejemplo, un bolso. Ustedes ven que queda como una especie de costura en la primera vuelta, ¿sí? Cuando yo lo abro y lo destejo. Entonces pongo los puntos en suspenso o simplemente lo dejo como está. ¿Qué les pareció? Elástico simple, pero mágico. Muy simple. Repito nuevamente, un punto revés, el punto derecho lo paso sin tejer, punto revés tejido, derecho sin revés, revés tejido, perdón, sin revés, sin tejer, y así sucesivamente. Es un punto elástico simple, pero el tejido se hace doble y es mágico. ¿Qué les pareció? Espero que les guste, que lo pongan en práctica. A mí me encanta, se los quería enseñar. Hasta la próxima.